Hermano escúcheme bien las pruebas producen esperanza dice las pruebas producen esperanza y las pruebas no vienen para destruirte vienen para hacerte más fuerte vienen para producir esperanza en vos Goliat no vino a matarle a David vino a promocionarla a David cuando David le venció a Goliat a su problema a su tempestad a su problema fue promocionado nadie sabía que David existía hasta ese día tu problema no viene para matarte ni tu prueba viene para destruirte viene para promocionarte a un nuevo nivel de fe un nuevo nivel de esperanza de confianza no tengas miedo Paz en tu corazón porque esa prueba va a producir una paciencia y no cualquier paciencia una esperanza que pueda inspirar a otros mostrar en medio de la dificultad el amor de Dios Como decía justamente el salmista el rey David y ya les dije la vez pasada salmos 4 para que busquen después y en mis angustias me hiciste ensanchar dice el Señor En las pruebas fue donde Dios le hizo crecer a David Si el diablo manda situaciones en tu vida para destrozar primero que nada tu espíritu y tu confianza y tu paz y tu esperanza Pero Dios dice no es ahí donde yo voy a usar eso para hacerte crecer para hacerte ensanchar para demostrar quien soy yo y que vos puedas llevar luz mañana a otros No tengas miedo a las pruebas Y si tenés orá Cuando yo tengo miedo a las pruebas porque lo tengo también como no soy humano mi naturaleza caída cada rato compite contra mi espíritu Oro pido a la gente que ore por mi leo su palabra Lloro en la presencia de Dios Le digo Señor ayudame no tengo que temer pero viene ese temor yo sé que estás en control ayudame Y ahí empieza a llenarme de su paz Y en las pruebas me doy cuenta que Dios hace que cuando las pruebas terminen mi fe ya no es la misma Ya crece Ya crece Ya crece Que tu fe aproveche cada prueba Para anclar su esperanza en Dios Y crecer Y crecer cm.c.g.f1